Le toca a Diego contarnos su receta viajera. ¿Verdad Diego? Sí. Pues venga, cuando quieras. ¿Qué nos has traído? Blanc de chocolate. Muy bien, pues venga. Ingredientes. Dos litros de nasa para montar. Dos hombres que prepararon de flan de blanco. Cuatro tabletas de chocolate con leche. 125 gramos cada uno. Preparación. Primero, de dos litros... Más alto, Diego. Preparamos los dos vasos y el resto la ponemos a calentar. Segundo, cuando esté templada la nata, le troceamos el chocolate y damos vuelta hasta deshacerlo. Muy bien. Tercero, deshacemos los dos sobros de flan. En la nata se la habíamos apartado. Cuatro, cuando empiece a hervir la mezcla, le echamos el contenido de los vasos. Se aparta del fuego y se pone en la nevera y ya está listo. Muy bien. Madre mía, cuántas cosas. Bueno, venga, cuéntanos. Las fotos que has pegado, ¿qué estás haciendo? Aquí estaba con los ingredientes. Aquí, aquí. Venga. Aquí le estaba poniendo la nata en los dos pasos. No puedo... Claro, tienes que enseñarlo un poquito más. Diego. Echando el sobre, ¿no? De lo de las natillas. De lo de flan. Aquí le estamos calentando la nata. Uh-huh. Aquí estoy removiendo. Y aquí le estoy echando el chocolate. Muy bien. Y aquí le estoy echando el chocolate. En el molde, ¿no? Y me he dado cuenta que ya has puesto un sobrero todo de cocinero. Diego, falta una foto así. Vale. No, no falta nada. Diego, enséñanos para acá para que lo vean los compañeros. ¿Con quién has preparado esta receta? Falta una foto así. Cuéntanos, ¿esta receta te gusta a ti? Sí. Te gusta, ¿verdad? ¿Te ha resultado fácil, difícil de hacer? Es un poco difícil. ¿Por qué? Cuando le estamos rompiendo el chocolate. ¿Por qué? Porque está duro, ¿verdad? ¿Con qué lo habéis roto? Con las manos. Con las manos, ¿verdad? Tienes que ir troceándolo. Es complicado, claro. Y la parte más sencilla. Echarlo. Echarlo, ¿verdad? Echarlo ya en el molde. Y aquí está otra foto. Y cuéntanos, ¿qué es esa foto? Ah, que cuando ya estaba listo. Ah, cuando ya estaba terminado, ¿no? La foto ya de Delfín. Muy bien. ¿Tienes ahí el dedillo puesto? Muy bien. ¿Has coloreado y todo? Vale. ¿Preguntas a alguien que quieras hacer? Preguntas, no contar la vida. Joaquín. No, Joaquín no levanta la mano. ¿La tengo aquí? Pero vas a preguntar. Sí. Ah, vale. ¿Cómo te entras de Delfín? Lo acabas de decir. Ya lo has dicho. No, pero lo más difícil es tener chocolate y lo más fácil de echarlo. ¿Sí? Darío. ¿Cómo lo has moldeado? ¿Qué significa? Explícate. ¿Qué sabes cómo lo has moldeado? ¿Cómo lo has moldeado? ¿Cómo lo has moldeado? No. Tenía una bandeja, luego la vemos, ¿vale? Y sobre ella la echaba el lobo al frigorífico. María. ¿Cuándo calentabas el chocolate en el microondas y lo tenía activa que se quedaba desdoblando y se cortaba mucho? No. No, eso ya no. Venga, Daniela. ¿Y cuántos flames has hecho? 24. ¿24? A ver, ha hecho un flop muy grande y luego lo partimos en 24 trozos. ¿Vale? ¿Le damos un aplauso? Muy bien, Diego. Gracias. Gracias.